Con el fin de realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos que se generarán en el Complejo Ferial Simón Bolívar y áreas de influencia durante la 189 Feria de Luja, la dependencia municipal destinará una cuadrilla para que intervenga de manera permanente de lunes a domingo en dos turnos, iniciando a las 5 de la mañana y terminando a las 22 horas. De tal manera que el personal encargado de la limpieza interna del recinto ferial tenga el espacio suficiente en los contenedores para disponer los residuos y el vehículo a primera hora del día siguiente realizar la recolección. En el centro de la ciudad también se fortalecerán las cuadrillas de limpieza. A la par se trabajará con el equipo mecánico de barrido, quienes intervendrán en horario nocturno. Recorriendo todo el centro de la ciudad, culminando aproximadamente las 5 horas de la madrugada, trabajo que de igual manera por esta situación de afluencia masiva de turistas, se estará realizando de lunes a domingo este equipo de limpieza y de igual forma dos vehículos camiones se suman al trabajo de recolección, iniciando a las 5 horas de la mañana de lunes a domingo. Extra de Lima, jefe de saneamiento ambiental, menciona que debido a la gran afluencia de turistas se redoblará el número de personal, así como equipos logísticos. La idea es llegar a todos los sectores, especialmente donde se genera mayor producción de basura. En la ciudad de Loja con un total de 91 trabajadores que estarán interviniendo en las labores de limpieza y en las labores de recolección tenemos un total de 44 trabajadores que estarán interviniendo en los diferentes frentes de trabajo, de tal forma de tener en lo que corresponde el sistema de limpieza y recolección de residuos totalmente controlado. Adicionalmente se implementarán cuatro unidades sanitarias móviles, los mismos que estarán ubicados en puntos estratégicos de la ciudad. El objetivo es brindar facilidades y comodidades a los turistas.